ok este es el vídeo número 126 del curso de proyectos de software continuaremos en este vídeo con el diseño del modelo relacional para nuestro sistema de gestión de un parque de ver en el vídeo anterior nos concentramos en el manejo de tarifas y el tipo de tarifa en la tabla tarifa tipo se especifica el nombre de la del tipo de tarifa y en la tabla tarifa se relaciona hay una relación de uno a muchos entre tarifa tipo y tarifa pueden existir múltiples registros de la tabla tarifa con un tipo específico de tarifa al momento de el estacionamiento o parqueo se especifica una tarifa para el vehículo que sea parqueado en uno de los módulos que dispone la sede del de tal parqueadero básicamente las líneas se establecen la relación de los datos ok perfecto cuál de estas tablas no tiene los campos los campos created at y updated at esto lo dejará aquí arriba los campos utilitarios quedan de último perfecto voy a regresar hasta las diapositivas por aquí estábamos hablando de la gestión de roles en en el lado izquierdo un usuario y administra un par 1 o más parqueaderos y un usuario con el rol operario puede gestionar puede realizar las operaciones digamos mínimas que ofrece el parqueadero como controlar el ingreso de los vehículos y también la salida por supuesto ahí también realiza el cobro por el estacionamiento la tabla rol sobre esta tabla en el mismo editor podemos colocar algunos registros preestablecidos por ejemplo el de id 1 podemos decir que es el administrador podemos colocar la fecha de hoy 20 24 04 15 esta fecha también lo voy a dejar enseguida la hora será la 00 00 00 perfecto otro registro este va a ser el rol de operario dejamos la misma fecha y hora cuando finalice la la creación la inserción de estos registros hacemos clic aquí en este botón y ya quedan preestablecidos son registros que van a quedar preestablecidos en la base de datos específicamente en la tabla rol podemos dar clic dentro sobre rol y copiar podemos copiar la definición de la tabla y básicamente nos da este código y abrir por aquí un editor aquí está notepad plus plus este es el código que define la base de datos la tabla rol específicamente y a esa tabla rol podemos darle clic derecho copiar sentencias de inserción al portapapeles y básicamente obtenemos los insert into la tabla rol estos son los campos que se afectan aquí están los valores para esos campos para cada una de las columnas esta es la inserción de un registro este esta operación es la inserción de otro registro y si hubiesen más registros predefinidos en la tabla ahí quedarían directamente ahí perfecto también podríamos hacer lo mismo con medio medio de pago la tabla medio pago entonces podemos decir aquí efectivo y peguemos la misma fecha y hora ustedes pueden colocar la fecha en la que estén viendo este vídeo que estén realizando el ejercicio digamos tarjeta de crédito más registro esta es una operación adicional básicamente en el vídeo no hemos definido más relaciones ni hemos creado más tablas estamos insertando registro tarjeta de crédito listo tarjeta débito 4 escribamos aquí neki transferencia por neki david plata estos son son billeteras electrónicas aquí en colombia cuál otro medio digamos transferencia y voy a dejar otro un medio de pago que se llame otro nuevamente damos clic aquí sobre este botón para que los registros queden persistidos en la tabla medio pago si nosotros damos clic ahí encima sobre la tabla correspondiente copy insert to clipboard básicamente esto es lo que obtenemos voy a maximizar esto así se ven esos son los registros los registros y la ventaja de utilizar este esquema es es la de que no es necesario cada vez que o sea el momento de poner en funcionamiento la base de datos estos registros ya están preestablecidos más adelante más adelante les mostraré cómo podemos llevar esta base de datos directamente a mysql a través de la a través del menú database con la opción forward engineer podemos seguir insertando registros por ejemplo aquí en tarifa tipo entonces creemos una nombre digamos minutos unidad como esto es numérico uno va a significar minutos listo ok dos horas están tres digamos días ok la unidad eso es lo que significa el tres perfecto cuatro digamos semanas semanas a sus cuatro el id no necesariamente tiene que corresponder con la unidad la unidad es solamente un código que asignamos al nombre aquí podemos escribir meses 5 ok 6 años listo damos clic ahí en el botón apply changes to data y ya está este vídeo lo podemos dejar hasta este punto adiós